En alto el banderín rojo. Aquí está la salida, Doña Catalina saltó por delante, Cigoña, avanza Lady Barry en el centro, después va corriendo Marilyn Monroe con cosita dulce adentro, Cromwell y último está Lady Bandida. Van a quebrar la primera curva, 1500 metros, Doña Catalina mantiene la punta, cuerpo y medio. En el segundo puesto Lady Barry, Cigoña en el riel, después va corriendo Marilyn Monroe, afuera está cosita dulce Cromwell y en el último está Lady Bandida. Adelante Doña Catalina, un cuerpo claro, Lady Barry en el segundo, en el tercero Cigoña, avanza por el medio Marilyn Monroe, después cosita dulce Cromwell y última está cerca Lady Bandida, 1.100 metros de camino, Doña Catalina, Lady Barry está presionando, en el tercero está Marilyn Monroe con Cigoña, después cosita dulce Lady Bandida, última Cromwell, entran arriba en 850, Doña Catalina, ahí está Cigoña, Marilyn Monroe, trate de buscar camino afuera Doña Catalina, Cigoña en el riel, va a buscar el comando en el segundo Lady Barry, en el tercero está corriendo por el medio, el empleado Lady Bandida avanzando por el medio, ahí está corriendo en el comando ligeramente Lady Barry, Lady Bandida se le viene presentando por fuera, adentro va corriendo también Cigoña, aquí en lo derecho está defendiendo el comando Lady Barry, en el segundo puesto por el medio, está avanzando siempre Cigoña y afuera está corriendo con ello, ahí Marilyn Monroe, está Marilyn Monroe buscando el comando, adentro está Lady Barry, Lady Barry, Lady Barry, Lady Monroe, Lady Barry se defiende Marilyn Monroe, Lady Barry adentro y Marilyn Monroe reñido Marilyn Monroe, y Lady Barry después cosita dulce Lady Bandida con el ejemplar. Doña Catalina, doña Catalina y última para Cronrose. Muchas gracias, buenas tardes público presente y televidente, hemos celebrado el clásico Héctor Aparicio en honor al destacado propietario de ejemplares de carreras del hipódromo Presidente Ramón, dentro de su gestión como honorable diputado de la República de Panamá, ha impulsado distintas leyes a favor de la Ípica, sus colores han ganado grandes eventos internacionales, el honorable diputado Héctor Aparicio entregará el trofeo del triunfo, recibe la señora Janet Vega, fuerte los aplausos. Seguidamente, Héctor Aparicio Jr. entregará un obsequio al preparador, el doctor Germán Castillo. Mirando hacia el frente. A continuación, el señor Lucas Rosas entregará un obsequio al jinete Luis Arango. La señora Lidia de Aparicio entregará un obsequio al mozo de Corral, recibe el doctor Germán Castillo. Fuerte los aplausos, mirando al frente. A continuación, el señor José Domingo Chiari entregará un obsequio al palafrenero Orlando Jaén. Y culminamos con el señor Manuel Grimaldo, quien entregará un obsequio al poliboy Henry Mojiga. Y ahora le toca el turno al señor Miguel Gómez de hacer las entrevistas a los homenajeados en el evento del día de hoy. Gracias, Julio. En esta oportunidad, Bernabé Pérez, presidente de la Sociedad de Dueños de la Ípica, le rinde un gran honor al honor al diputado Héctor Aparicio. Bueno, primero una felicitación a la familia de Héctor, amigo nuestro de muchos años. Y por supuesto a los propietarios de la yegua que ganó. Mira, yo creo que el tema de Héctor Aparicio es grande para la Ípica. La gente tiene memoria corta, pero cuando Héctor Aparicio estuvo de presidente de la Asamblea, fue cuando se llevó adelante el proyecto que fue, y es ley de la República, en donde se firmó por parte de él, y refrendado por el presidente de la época, una especie de subsidio estatal para la actividad hípica que llega hasta los 4 millones de dólares. Este subsidio fue el que sacó a flote la actividad hípica, el que permite que más gente invierta, que más familias puedan vivir con mejor calidad de vida. Y siempre la Ípica le va a estar agradecida a Héctor Aparicio por este trabajo que se hizo. Lo hizo con otros compañeros. Pero miren que, para los que sabemos un poco del tema de la Asamblea, eso no es fácil, llevarlo adelante, firmarlo y luego hacer que el presidente de la República lo sancione como ley de la República es algo importante, yo creo, sin precedentes, nunca visto. Y aquí, a nombre de la Sociedad de Dueños de Caballo y de la familia hípica en general, le felicitamos por el clásico y le damos las gracias eternamente por este gesto. Gracias por su palabra. Nos acercamos a Germán Castillo, preparador de Marilyn Monroe, en representación de los colores de Víctor Tahuachi. Gracias. Bueno, ante todo, felicitar al diputado Héctor Aparicio, hípico de tuerca y tornillo, de muchas anécdotas, de muchas vivencias dentro del hipódromo. Así que, felicidades al homenajeado, felicidades a Hípica de Panamá, por el homenaje que se le rinde a las personas que ponen su granito de arena en este deporte. Gracias por su palabra. Llamamos al gerente de la zona libre de Colón, Manuel Grimaldo, que ha sido un amigo de muchos años, de este honorable diputado Héctor Aparicio, y hoy la hípica le rinde este gran honor. De verdad que hay que sentirse orgulloso de estar al lado de APA, como se le dice cariñosamente, un gran hípico, un gran amigo, un hombre humilde, un hombre trabajador, responsable, honesto, y la verdad que para mí siempre va a ser un gran honor estar a tu lado, compartiendo lo que sabemos hacer bien, sentarnos juntos en el hipódromo, presidente Ramón, y seguir luchando por la hípica nacional, porque aquí se generan más de 5 mil empleos directos. Entonces, los dueños de caballos, lógicamente, hacemos lo propio, los grunes hacen lo propio, los entrenadores, y en fin, esto es un tema de todos. Y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Germán por este gran triunfo, a Luis Arango, sobre todo a Víctor Tahuachi, que debe estar viendo esto desde su casa. Muchas felicidades, un gran hípico también, un gran propietario, y la verdad que no hay palabras para poder describir a Héctor Aparicio. Yo lo único que te puedo decir es que es un gran amigo y un gran ser humano. Gracias. Gracias por su palabra. Llevo la oportunidad de sus palabras, honor al diputado Héctor Aparicio, gran hípico, como lo dice Manuel Grimaldo, sus colores han ganado eventos internacionales, recordamos ese momento cuando Sun River Jet ganó la Copa de Invitación del Importado, y hoy en día la hípica panamea le rinde este gran honor. Bueno, yo me siento henchido, alegría, desatisfacción, y deseo agradecer a la administración del hipódromo, al ingeniero Bernabé Pérez, a la Junta Directiva de la Sociedad de Dueños de Caballos, por este homenaje que me rinden en el día de hoy, en la tarde de hoy, que en otra hora se hizo, pero por alguna razón se sacó del programa y hoy nuevamente se retoma para darme este reconocimiento. Yo quiero agradecer de manera muy particular a todos y cada uno de los presentes por encalanar este evento, por convivir conmigo esta alegría, compartir conmigo esta satisfacción, y créanme que ojalá todos los hípicos, como bien expresó mi amigo y hermano Manuel Grimaldo, aportáramos lo necesario para continuar haciendo crecer la hípica por el derrotero que lleva, porque muchas familias dependen de la actividad. Y en algún momento de nuestra vida nos correspondió aprobar una ley que le dio mucho oxígeno a la hípica cuando estuvo en sus momentos más deprimidos. Y eso nos llena de orgullo de haber sido elegido por Dios para ser yo el que firmara esta ley como presidente de la Asamblea. Quiero también felicitar a los propietarios de esta fabulosa yegua que hizo una extraordinaria carrera, a los hermanos Tahuachis, a su entrenador, el doctor Germán, a su distinguida señora, al jinete Luis Arango, que fue pieza angular en este triunfo. Yo creo que fue de sabia decisión, le decía yo, haber a última hora escogido a Luis Arango, que fue el que decidió la carrera en los tramos finales. Que todos la pasen bien, y les agradezco nuevamente esta diferencia a mi persona. Gracias por su palabra, levantamos la copa del Brindis. Salud, por este homenaje que la hípica le rinde a este gran hípico, el honorable Héctor Apareció. Seguimos los estudios, mayores informaciones. Richard Dena, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!